El cambio climático y la baja de los precios internacionales fueron otro de los puntos abordados por los miembros de UPANIC, quienes buscan alternativas para sacar adelante este sector económico, siendo uno de estos el agroturismo. Entonces nosotros lo que tenemos es que diversificarnos en los sectores agrícolas. ¿Por qué? Porque si está malo en los mercados internacionales, por lo menos tenés en tu mismo rubro, tenés una cosa como el agroturismo que te va a venir a ayudar a solventar los problemas y los vaivenes de los mercados internacionales. Otra de las propuestas de estos productores es renovar los cafetos con variedades resistentes a los cambios del clima y las plagas. Entonces si vamos a renovar café, renovemos con variedades que sean aceptables al mercado de nosotros para no perder calidad de tasa, pero también buscar cómo, ¿me entiendes?, que esas variedades que se renueven sean las variedades que sean aptas para las mismas regiones. El sector pecuario es otro de los que enfrentan el efecto negativo del cambio climático. El estrés calórico definitivamente afecta la producción tanto de leche como de carne, donde viene y dentro de nuestros talleres está la reforestación, son unos proyectos de producción silvopastoril, donde vos adecuas tus potreros con los árboles y el ganado y los pastos que son resistentes un poco a la sombra. Para los ganaderos, la raza Brahman, que predomina en el país, es la que se adapta perfectamente a la variabilidad climática. Tania Sirias, TV Noticias.